bueno ya tenemos el coche desmontado entero de peapa como siempre lo hemos intentado limpiar lo mejor posible porque este coche venía ya que parecía que venía de lo que se está en el rocío lleno de polvo y de todo se ha desmontado mal entero completo las puertas laterales porque esto es un gol 4 un tres puertas y lo que vamos a hacer lo siguiente porque no tenemos desmontado entero porque esto la resonancia cuando metamos uno su voz y empiecen a sonar la chapa esa suena empieza a vibrar todo entonces lo primero que vamos a hacer es un insonorizado completo desde allí toda la parte de abajo donde está justamente el depósito laterales de puerta y todo lo que es el habitáculo trasero del maletero todo esto lo vamos a insonorizar sin que ya veréis los resultados vamos a empezar a después de comer yo espero que os guste